Dos de cada tres personas fallecen por no saber utilizar sus detectores de gas. Es por eso que te invitamos a nuestra conferencia sobre seguridad industrial en seguimiento a la NOM 033 en espacios confinados. Recibirás una constancia con valor curricular ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para más información, ingresa a www.twilight.mx Somos Twilight. Somos especialistas en medición. Gracias por ver el video.